Hola, hoy vamos a hacer el unboxing y review de esta figura que es el Duzungarypterus. Bueno, los detalles de la caja son un Tyrannosaurus aquí al fondo, y el fondo pues es de noche con un helicóptero aquí, el nombre de Duzungarypterus, el, bueno, no el dinosaurio, el volador prehistórico, y aquí dice la aplicación de Jurassic World Facts. Bueno, aquí nos dice unas advertencias a través de la aplicación de Jurassic World Facts, y nos recomienda otras figuras como son Blue, el Miragaya, el Morosintropius y el Duzungarypterus, bueno, este mismo. Bueno, entonces aquí cortamos uno, y aquí el otro. Ya se veía libre este reptil volador prehistórico. Bueno, entonces, ya podemos apagar el flash. Esperamos que enfoque la camarita, bueno. Ay, pues los detalles de esculpido, pues me parecen que son muy buenos, ya que tiene como una especie de pelo o plumas. Por esta parte, pues, tiene muchos detalles, y pues, está bien. Pero bien, tiene varias escamas, pelaje, piel, y bueno, muchas cosas de esas. Bueno, continuando con los detalles de pintura, tiene como un rojito aquí en este cuerno. Pues, pues, como, aquí como azul alrededor del ojo, miren. Aquí negro, abajo en esta mandíbula beige. Miren que tiene, pues, los dientes pintados, algo muy bueno. La lengua también está pintada. Abajo sí no tiene nada de detalle de pintura. Y aquí, pues, tiene también, pues, hasta aquí como un café. Sí, es más un café. El resto es como amarillo, es el color base. Y, pues, ahí estarían los detalles de pintura, que en este caso, en la cabeza son muy buenos. Y en el resto del cuerpo, pues, están bien. Y ahora vamos con las articulaciones, que en este caso son la mandula. Sí, se puede cerrar. Y no se ve del todo bien, pero, bueno, sí, sí, sí. Y abrir hasta acá, tiene un muy buen espacio de apertura. También en el cuello tiene articulación, para abajo, así. Y para arriba, así. En las alas, puede girar así, rotar. Y para abajo. Para abajo tiene, bueno, para arriba sí, para arriba sí tiene un buen alcance. Para abajo, depende de cómo lo pongas. Y por último, en las patas, que, pues, son como mías, iguales a las otras figuras. Son la misma articulación. Bueno, ahora lo acompañamos con un humano, que es Owen. Y, pues, aquí está el Dusungarypterus. Y se tumbó, ¿verdad? Ahí pueden, pues, ver la comparación. Ahora con el Moros Intrepidus, que es el otro dinosaurio que tengo dominio. Y, pues, ahí está, los dos de la misma wave. Bien. Más o menos lo mismo. Y, pues, son, en general, muy buenas figuras. Y, por último, pues, con un Run for Impus, de Primal Attack. Que sí se puede ver que el Dusungarypterus tiene mayores dimensiones. Y, bueno, pues, en general, es muy buena figura. Me gusta mucho. La recomiendo un montón. Aunque sí ya están muy subidas de precio. Aquí pueden apreciar que sí era un café. Ya están muy subidas de precio. Pues, igual, no sé si por ustedes sigue valiendo la pena. Pero sigue manteniendo un nivel de calidad bueno. Y, pues, me parece un poquito mejor que las otras tres figuras de la línea. Porque ya las vi. No las tengo todas, pero ya las vi. Y, pues, me parece esta que es mi favorita. Tiene varias articulaciones. Un trabajo de pintura bueno. Y, pues, en general, es muy buena la figura. Y, pues, con esto me despido. ¡Ay, no! ¡El código otra vez! Aquí está. Mira. Aquí. Y, pum. Voy a apagar. Y ahí está. Y, bueno, con esto me despido. ¡Adiós!